a los caballitos ahorita los andan no creo gracias a francisco de houston y a su canal el paisa del salvador vamos a comer nada más y nada menos que esas ricas sopas de reyes se mira riquísima por cierto eso pienso yo también 18 libras de verdad que tocaría como media libra cada uno y va a ir una libra de hueso y un pedacito de carne de verdad y voy a decir que compraste cuántas libras de costillas 12 de hueso vaya en esas 12 libras de hueso llevan 10 de hueso y 4 de carne se bruta la gladiaba de comer la carne yo creo que lo que me gusta más en la ventura yo me identifique dije nosotros mira mi hijo del puro costillón me salió yo me imaginaba un pedazote así de carne en cada plato cuando dijeron 18 libras de carne dije yo yo creo que va a ser cargada es como la de la presa así va apenas he llegado al carro y hoy mira el choco pero era hueso lulo era hueso bueno de todas maneras gracias a francisco así que muchas gracias por esta comidio comidota porque en realidad sopa es sopa y si la sopa esta buena pues esta buena tambien si esta buena si esta buena ah vaya entonces mas con el chile prueba mas con el chile queso tía ya dentro si esta buena esta buena que me recuerde que lo que importa es la sopa si para mi la carne ahora que es la que me importa mas que me importa mas que me importa mas que es la buena , por eso cuando voy los lunes de mi abuela me gusta porque casi me dan la gallina entera te alimenta bien pollo te alimenta bien pollo con razón que ahora el pollito le dicen ah si hay bebida también de parte de francisco bonito lo mira antes lo miraban como mantenido interesado que con ese hombre te vas a quedar y ahora pollito lindo le dicen te quiero te queremos pollo te queremos galán directo para julio ese día usted va a ir conmigo a buscar la gallina y usted dará cuenta que pues si, si vos lo vas a buscar quien paga el problema y haría el colmo también que las vaya a buscar y que las aliñe y todo ay yo estoy a dieta ay la carne para cuando ay dios eso es la pena gracias mucha carne llevaba mexicana la sopa que le ha salido pura verdura no es que si pero es que uno acostumbra al menos yo al menos yo acostumbro dejar lo más bueno para el último yo dejo el pedazo de carne me llevo la carne no como a comer tortugas a nadie no lo ha agarrado todavía vaya no como a comer tortugas ya estuvo ya dije ya dije ya dije no la agarró lo siento así me la ha metido la mano si es bruta tenga alguno agárralo pues la mexicana te va a echar la culpa ahora voy a decirle como decía mi mamá un indio menos una tortilla más así que la porción de carne de la lejana me echaba a mí por favor no la suya no la suya está muy amariconada no hombre si hay carne ahí para todo y apta para que sobre va gladi cuántas libras son 12 de hueso ajá 12 es que se deshizo la carne tenían que haber sido por lo menos unas 30 libras de carne ajá qué hermoso lo rico es la sopa mejor a mí me hubiera mandado yo hubiera comprado todo el sabor está bueno ajá con el chile de la llana está bueno más que le hicieron a leña más mejor y como lo bueno lo bueno que nosotros tenemos la sopa tenemos bebida tenemos pan dulce por favor cualquier cosa gracias de lo que sea gracias por qué no me gusta por qué no de lata por lo menos no me gusta no sabía la intención que tenía no porque no me hagan no porque no me hagan o sea porque con julio nunca le valido nunca le hemos Con Julio no la han valido Quiero ni nada, esta como peluca Ah, de donde esta peluca No hija, usted puede ir para allá, mira allá Allá no hay nada de árboles Nada, nada, nada Agárralo Don Johnny Te voy a ayudar a taparla, espérame Total es suya, usted se la va a tomar Tu esquija, porque se la abrió Que le cansé otra Que le cansé otra Que ella la quería Para eso lo trajo No, mentiras, tome Este alice bien Para creer que había como 20.000 latas de soo ahí Que me tuvo que agarrar otra Lo mejor del jugo es el de uno quibe Porque se bate, el sabor se expremece Ah, se expremece Se mueve Vaya, la pregunta le gustó Le gustó este lugar Para venir a echarse una sopita Está chivo Está chivo Para limpiarlo más Y quitar todos estos estacones Ajá Y venir a contar historias de terror La noche Y las piedras Una fogata Venir a hacer elote Cuando hayan O si no traemos Compramos y traemos Estamos un medio ciento Ajá Un medio ciento Elote O sea, las piedras Podemos venir a acomodar Y hacer las sentaderas Y hacer las sentaderas Ya van a ver allí Ajá A ver 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 Miren la Gladys Miren la Gladys Como era pollo Miren, gran pedazo de carne Recordando los viejos tiempos Dice la Gladys 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 ¿Te acordás antes Como servías al pollo? Lo mejor para pollo Y nosotros aguantando Hambre que aparada Tener una grande Vamos a la Gladys Ajá Porque no me dio comida allá En el río En el río Ajá Y al pollo es Un gran pedazote Alejandra Loca Tiene orgullo Dijo ¿Qué pasó? La pichuva no quiere ver Oíste lo que le dijo Choco Los pedazos de carne El último plato está saliendo Vaya Alejandra Ahorita si te pueden dar Un buen pedazote Mira Están ameando Vaya Eche carne Me encanta Carne Ya dijo Ya dijo Dale chale Sin miedo aquí Ve un gran pedazo ve Pero no carne No me estaba viendo Vaya Gracias Jane Vaya No vas a comer de tortuga Nadie No más carne Mexica Yo quiero Moverte pues Que montón Y que muy muerto Mira Mueva 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 Echame aquí Mexicana Ahí no caben He Es que carne Ya no hay gente En la glai Es que hay montón de carne Ellos quieren carne Ese echame a mí No la glai Dije que hay montón de carne Hay que ser hueso con carne, pero es hueso Mira la madre tiene carne La mamá Jajajaja Grady, espera pues Miren Chata Eh, mira la madre como está acá Buena la madre Mira, para la batalla no lo voy a tirar a un legón Jajajaja Alco tricazo natural Mejor Una vaca hubiéramos comprado ¿Cuántos libros trajiste de carne? Dos De carne, dos y seis de hueso Lo bueno es que están tomando sopa Ah, bueno, ahí es tierra Es cierto, bueno Todavía tenemos pan, ¿verdad? Vaya, miren Armando Aprendan a él, miren el pancillito nomás con soda Miren, aprendan a ver Me compré una caja de alita y ahí la ando Porque nos trajimos cacerol A usted no mucho le gusta la carne No, me encanta Ya fuiste a hacer el del 2 Alejandra nos va a comer Saludable Saludable Es un poquito Unos veinte con tomas que... Cabal Bueno, entonces, gracias Francisco Gracias a la... a la... a la... a la gladi A la mexicana A la llane por ese chilito rico Yo porque le sembré el chile Se miraba que por ahora le hemos sembrado El chile a la que llane Porque ella es la chilera... Si, si, si... No habla con la boca llena Si Perdón A la noche y yo para la casa... No, no estaba hasta la noche Hija para la casa Y como el papi se va sembrando un gran palito de habanero ahí va Está demasiado cargado Gran palito es ¿A dónde está ese? ¿A dónde? ¿En el jardín? Ah, pues Lulo Ah, o sea que está cargado de chile Ya está cargado Yo le dije a chile y yo le puse un palo Ah, pues está feliz la Alejandra ahí ¿A dónde? Con ese chile... con ese palo de chile habanero Ahí en la casa la bicha Bueno, entonces, gracias Francisco Y de nuevo la invitación a que se suscriban al canal El Paisa del Salvador Gracias Francisco Suscríbanse y ustedes van a poder disfrutar del contenido allí del paisa Así que muchísimas gracias Cuando esté en la USA vamos a ir a pensar juntos Ahí en la playa quedaría mejor a todos los contestos Y... ¿Ah? ¿Qué estaría bien? En la Bocana En la playa Ah En la punta ¿Dónde quede trabado? Sí cama, como esta hora es una sopita Ah Borre me prefiero aquí Este lugar está más que maravilloso Fresquecito Sombra y todo Mucho mejor que estar allá todo lleno de arena Salado Así como sentirme todo pegajoso No, gracias Para estar los lunes Vaya San Parcio Usted está allá a la punta Ya Bueno, entonces, muchas gracias Francisco Y... Hemos disfrutado esta sopa Gracias Sí, la historia de enano queda en to be continue En continue ¿Qué pasará? ¿Se casará? ¿Será de ilegal mojado? ¿O se quedará en El Salvador? Ya veremos Sí, eso en el siguiente capítulo de las aventuras de enano Que el amor siga fluyendo El amor, ah De parte tuya El amor de mi visa ¡Ah! ¡Ah!